Sí, claro, ustedes bien saben, una asamblea de este tipo, una asamblea de este tipo, es un discernimiento comunitario en el que uno va a buscar la voluntad de Dios expresada en los comentarios, los juicios que hacen los demás. Si uno llega ahí pensando que tiene la razón, que por ningún motivo va a cambiar de opinión, que Él ya lo sabe todo, pues ya ha puesto una muralla, ha puesto un obstáculo para la acción del Espíritu Santo. Uno debe de ir ahí precisamente abierto, buscando qué es lo que Dios quiere y escuchando el parecer de los demás, rezando, orando, meditando, reflexionando, hablando también con los directores. Entonces uno, claro que cambia su opinión, porque habrá detalles, habrá ideas, habrá principios en los que uno no había visto todo. Y uno se da cuenta de que el Espíritu Santo es mucho más de lo que uno mismo puede entender. Por eso, claro, que si yo cambié mi opinión, la cambié, como digo, pues porque consideré que era la voluntad de Dios a ciertos puntos, ciertos aspectos que yo en ese momento no veía. Para mí fue una experiencia carismática en el sentido espiritual, es decir, fue una manifestación para mí del Espíritu Santo que se hizo ahí presente, se hizo evidente y fue una gran desgracia que llevo en mi corazón. Agradezco mucho al Señor haber estado en esa asamblea. ¡Gracias!